Hola, en esta época navideña la mayoría de las personas estamos preocupadas por ¿qué regalos vamos a dar? Adela Cortina, en su artículo Consumo, luego existo, nos habla de las grandes preguntas de la economía, que son ¿qué se produce? ¿para quién se produce? y ¿quién decide lo que se produce? pero según ella hay otras cuestiones muy importantes en el terreno de la economía ¿qué se consume? ¿quién consume? y ¿quién decide lo que se consume? es decir, las preguntas sobre la producción deben trasladarse al consumidor. Nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad consumista en la cual los bienes que se consumen son fundamentalmente superfluos, es decir, no solamente consumimos lo necesario sino también lo superficial. Se ha conseguido que todas las grandes fechas como es la navidad estén mediatizadas por regalos y que existe una cierta presión para que la gente consuma y consuman lo que es más costoso. Las personas entonces se ponen la etiqueta de ser alguien en la medida de lo que pueden regalar. La autoestima empieza a ser heteroestima. Nos estimamos solo si alguien más reconoce nuestro valor y muchas veces lamentablemente ese valor viene dado por lo que podemos o no podemos regalar. Antes de comprar tus regalos esta navidad, sería interesante preguntarte si lo que intentas al elegir y regalar cierto objeto es comprar la estima de los otros o si sencillamente estás expresando un afecto y por tanto el regalo dado toma un papel secundario. Seguimos reflexionando de este tema en nuestra siguiente videocolumna. ¡No te la pierdas!